Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Harry Potter Magica Weekend Se viene temporada 10, mañana, día 13, o hoy, dependiendo cuando estéis viendo el vídeo Y os traigo el balance de temporada con la carta de Azkaban, el muñeco de nieve El hermano de Hagrid, el Grok, si no recuerdo mal Que va a ser la skin de carta, cositas de la tienda, la tienda de temporada que tenemos en nuestro cuarto de prefectos Pues también traigo lo que podremos comprar Vamos a empezar primero con el tema de la familia esta nueva Pero bueno, familia y las cartas, ¿vale? Vamos a ver un poquito todo lo que viene, ya sabéis, mañana, día 13 del 11 Se viene nueva temporada, temporada navideña Así que, a ver qué tal, recordad, suscribiros, dejar un like, ¿vale? Para que siga trayendo contenido de Harry Potter Magica Weekend Que tenemos usuarios regulares, pero que no están suscritos Entonces, suscribiros, por favor Y ya de paso, pues quiero dar las gracias a los miembros del canal Que os habéis suscrito de forma de pago Que también tenéis la opción en la comunidad Entonces doy las gracias a Jessica, Rosa Negra y Elaine Archeron Y ahora sí que sí Vamos con el primera imagen que han enseñado aquí con los cuatro familiares Hablaremos de ellos más adelante Pero lo primero, Azkaban Ahora vamos a ver El tráiler está muy guapo El tráiler Vendrá Azkaban como carta principal Luego la carta del muñeco de nieve Que ahora os explicaré también el buffo que tiene Y la skin de Grog No me acuerdo ahora cómo se llama El tráiler está muy guapo Sale Bellatrix, sale Azkaban Salen dementores, rayos, mar Eh, está muy guapo Vamos a verlo Ya os lo he dicho Está muy guapo con todo lo que sale Está, bueno, uno de los tráileres que más me gusta Está muy cortito Este es el tráiler de hace un año de la versión asiática Así que no sé si desvelarán algún otro tráiler temporalmente Pero bueno, la función es la que vemos Tiene un refresco de invocación Y hace como... Cancela la acción Una vez, por ejemplo, aquí lo vemos con Obscurus Que si se ha lanzado Obscurus y tiras Azkaban Azkaban no hace efecto Pero sí que hace efecto, por ejemplo, a criaturas invocadas Las deja enjauladas y les hace... Les hace un bufo de daño Y luego, por ejemplo, la moto de Hagrid Perdonadme que me quedo sin voz La moto de Hagrid también se queda... Si está dentro de la invocación de Azkaban También se queda estuneada y bloqueada Igual que aquí sale un armión con una escoba Pero no sé bien bien Todo esto lo estoy explicando Y no sé si irá cuadrado también en la imagen, en el audio Pero bueno Ahí tenéis principalmente la carta de Azkaban La segunda carta revelada es la del muñeco de nieve Que el muñeco de nieve lo invocamos Tiramos como un muñeco de nieve Y nos da un escudo de 12 segundos No sé si lo han nerfeado ya Pero en principio nos da un escudo de 12 segundos A las criaturas invocadas Así que la gente que tiene el mazo de criaturas Bienvenida, nueva carta para proteger a esas criaturas Y que tengan un bufo de escudo Probablemente haya gente que odiará mucho esta carta Porque la pondrán disponible Y otra gente que la amará Esa gente que utiliza sus mazos de criaturas Así que yo ni uno ni otro de momento Tiene pinta de ser una buena carta Así que veremos a ver Y luego tenemos aquí a Garp Ya sabéis que siempre hay una carta Que nunca me acuerdo de su nombre No sé cómo llamarla En plan hombre de las nieves Está bastante chula Pero bueno Es la skin Entonces tampoco le quiero dar mucha ya La estáis viendo La animación Está chula la animación Al final todas las cartas estas molan Pero tampoco Es una skin de carta Si fuera yo que sé Otra pues bueno Y bueno Esto lo tendremos disponible Desde el día 13 de noviembre Hasta el 11 de diciembre Vale la temporada Y lo mismo Iremos consiguiendo la carta Azkaban Se asegura En la tirada 49 A 50 Ya ves rubies Bueno Lo de siempre Vale el mismo Mismo sistema ¿Qué más se viene? Pues todo lo que podremos comprar En la tienda De prefectos ¿Vale? En nuestra sala común Por ejemplo en mi caso En Slytherin Siempre tenemos la sala Donde podemos comprar Llaves gira a tiempo Llaves rubies Accesorios Cositas Y en este caso Se vienen Por ejemplo Lo primero es lo del cuento De Beedle Que esto es el del logro Esto no será Esto no lo podremos comprar Esto lo tenemos que conseguir Con los logros De temporada Pero lo siguiente Si Se supone Bueno lo siguiente no Vale Esto ya spoiler También son logros Que es el El marco este Para el perfil La animación Con el fuego Y el marquito Vale Perdonate Estos son los logros De temporada Pero ahora si que si Tenemos un icono Tenemos un marco Así rollo con Rollo cocina Lavando cosas Osea ni fu ni fa La verdad Va un poco a juego Con la Con la skin De limpieza Dos pantallas De carga Dos peinados Bueno uno de hombre Y uno de chica Que tampoco son Muy agraciados La verdad Y luego Cositas ya De navidad Donde se nos viene La coronita esta De De acebo Vale Para poder colocar En nuestra sala común Y luego pues Un calcetín Una estrellita colgante Una especie de árbol Un poco pocho Que los que ya jugamos El año pasado Pues tenemos el árbol Molón Y esto si que me ha hecho gracia Que es un icono De Ron Weasley Bebiéndose una cerveza De mantequilla Que eso pues Bueno Tiene su gracia Pero sigue siendo un icono Aparte Siempre que podremos conseguir Ya ves Gira tiempo Una carta dorada Cada Bueno Desde la primera temporada Y ya sabéis Luego habrá la otra mitad De temporada Dentro de Un mes Si Dos Cuatro semanas Un mes será Que será en la parte Del capítulo 3 Libros Y gemas Sea un poquito Lo de siempre Más Lo nuevo de temporada Luego en la pestaña De comunidad También os he subido Esto que estáis viendo Ahora la traducción Es de Google Translate Así que no tengáis Muy bien en cuenta Todo Sobre todo el nombre De la madre Y del chaval Yo doy por hecho Que es la madre Pero como podéis ver Se llaman Golena Castrado Y él se llama Nailor Castrado Así que yo imagino Que es algo de la De la traducción De Google Translate Que estaba un poco ahí Un poco pocha Digamos Pero bueno Esto os lo he puesto En la pestaña de comunidad Así que Queréis echar un poco Un vistazo Es la madre Luego tenemos aquí A Nailor Que imagino que será El principal Que nos guiará Un poquito En esta historia Navideña Luego nos presentan A un fantasma El fantasma La estética Me flipa El Malvern Que imagino que es El padre muerto O algo No lo sé No lo leía El tatarabuelo De Goleman De Golena Vale pues este es el tatarabuelo No es Mi propia Le gusta su propia lápida Y no le gustan Los dulces Y los productos de broma Que no conoce Veremos a ver Un poquito A lo mejor es el enemigo Del evento Y luego la gente Está siendo muy fan De Marlo El primer gato Protagonista De esta temporada Yo espero Que nos traigan Algún animal Aparte de las lechuzas Que nos puedan traer Yo que sé Pues un gato Un hurón Porque también está La carta del hurón En principio Habrá más posibilidades De sacarla Pero bueno Un poquito Esto es lo que se viene De momento Lo que tengo filtrado Imagino que mañana Pues habrá Muchísimas más cosas Como el banner De temporada Cómo hacerlo Intentaré traeros Un vídeo De cómo se hace Y cómo pasarlo Rápido mañana Las historias Ya sabéis Que a no ser Que sea algo Muy difícil Pues no No lo voy a traer Y poquito más Lo voy a ir dejando Por aquí Recordar Suscribiros Dejar un like Para que siga Teniendo contenido De Harry Potter En Magica Weekend Y para que el algoritmo De Youtube Pues sepa que os gusta Y que queréis más Y se les recomiende Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau